Ustedes, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Perfecto, ingeniera. Ahí ya estamos viendo su presentación. Con claridad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente yo pensé en este tema de lo que debería saber sobre innovación y emprendimiento como algo ideal antes de graduarse, pero sé que muchos de ustedes ya son egresados y aún así sé que les va a servir, es un tema de interés para muchos ingenieros porque desde mi perspectiva personal siento que es uno de los temas palencias que tienen los programas de ingeniería y es que muchas veces están enfocados principalmente en la formación técnica y dejan de lado esa formación más administrativa y más financiera que está muy relacionada con lo que es innovación y emprendimiento. Así que bienvenidos a los que sean todavía estudiantes y a los egresados, muchas gracias. Quisiera decirles que me parece importante que sepan sobre innovación y emprendimiento porque obviamente entre más preparados estemos como ingenieros tenemos más oportunidades más oportunidades en el decrecimiento en el campo laboral. Hoy en día las empresas buscan mayor competitividad, posicionamiento, ser reconocidos, mucho liderazgo y como lo dice una frase famosa que se le atribuye normalmente a Einstein es que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Es decir, las empresas quieren estar cada vez mejorando y la mejor forma de lograrlo es a través de la novedad. ¿Cómo logramos eso? A través de procesos de innovación. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, Steve Jobs lo sabía muy bien y una de sus frases célebres también es la innovación diferencia a un líder de un seguidor. Sabía muy bien que la innovación debía ser la prioridad de Apple justamente para que fuera reconocida mundialmente como un pionero y no como una empresa del montón. Por eso considero que es muy importante que todos los ingenieros tengamos muy presente estos temas durante nuestro desarrollo profesional. Para este webinar formule básicamente tres espacios. El primero está, les quiero hablar de los conceptos asociados a la innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Cuáles son los tipos de innovación que existen? ¿Sus características? ¿Sus beneficios? En segunda instancia les hablaré sobre lo que considero debería ser el enfoque de la ingeniería química con respecto a la innovación y el emprendimiento y les mencionaré algunas metodologías que si no las han enseñado en los programas los invito a que las consulten. Y por último les compartiré algunas, las oportunidades que existen para emprender en Colombia. ¿Cuáles son esos fondos de apoyo y de financiación que el país nos ofrece? Bueno, para empezar, ¿qué es innovación? Normalmente es un término que todo el mundo relaciona con creatividad pero que no necesariamente es lo mismo. La innovación es la transformación de una idea o de un conocimiento en un resultado que puede ser completamente nuevo o que puede ser simplemente mejorado pero que es funcional y que se pone en práctica, que realmente se usa. Como les decía, no muchas veces está asociado a la creatividad y es decir, ser creativo es ser innovador y no es así. Creatividad es la capacidad de generar ideas pero es por el simple hecho de sentarse a pensar como forma lúdica ¿qué se me ocurre? Y es una característica innata de muchas personas, ser creativos pero no necesariamente las personas creativas son innovadoras. Está otro término que también muchas veces puede ser confuso y que se puede relacionar con innovación y es la invención. La invención realmente es la creación de ideas prácticas pero no necesariamente útiles. Es decir, muchas veces si tenemos esa creatividad nos podemos simplemente sentar a pensar ¿qué podemos cambiar en actividades que hacemos en nuestro diario vivir o qué podemos mejorar en productos o servicios para que de alguna forma personalizarlos y que se adecúen más a lo que nos interesa? De este proceso sí pueden surgir invenciones como existen productos que incluso están patentados como un cigarrillo con sabor a queso o una especie de Walkman para el feto para cuando está en el vientre de la madre o incluso un sistema de escape de un ataúd eso son invenciones pero no significa que sean útiles son ideas prácticas que sí que de alguna forma solucionan un problema o suplen la necesidad de una persona pero que no se van a comercializar y que el mercado en general no va a comprar. Entonces es muy claro es muy importante tener en cuenta que la innovación a diferencia de la creatividad y la invención es el desarrollo y aplicación de ideas con un objetivo claro y funcional. Es decir, sabemos por qué estamos desarrollando esa idea cuál es el objetivo de desarrollarla queremos obviamente que la gente la pueda usar y que con eso pues también la pueda comprar. Y ahí que tenemos varios tipos de innovación según la fuente de esa novedad de la que surge la idea hablamos de innovación de producto entonces ya de tangibles puede ser un celular, un computador, un automóvil ya también podemos hablar de innovación de servicios ya lo que va enfocado pues al servicio al cliente como es un call center estos tipos de innovación se caracterizan o digamos que la novedad en este tipo de innovación está ligada al mejoramiento de las características o la funcionalidad de estos productos o servicios eso es lo que se busca cambiar. Otro, un tercer tipo de innovación es la innovación organizacional en este caso la novedad está ligada a la estructura se hacen cambios estructurales en el organigrama de la empresa se toman decisiones gerenciales para mejorar esas relaciones funcionales que afectan finalmente el éxito de la empresa. también podemos encontrar innovación de procesos que en este caso va ligado al mejoramiento o al cambio en el manejo de costos o de calidad de cierto proceso productivo este tipo de innovación es muy común en la industria en lo que es manufactura pero no siempre lo tenemos de forma evidente como innovación también por último acá les planteo es la innovación de modelo de negocios si alguno de ustedes conoce más o menos cuáles son las etapas en general el funcionamiento de un modelo de negocio la característica de la novedad en este caso está en la creación de valor es cómo creo cómo aumento ese valor que estoy brindándole al usuario final o cómo creo una mejor propuesta una mejor proposición de valor existe incluso otro tipo de innovación que pues no lo tengo acá representado pero que es la innovación de mercadeo o la innovación en marketing que pues como su nombre lo indica ya está ligado a los canales de comunicación las estrategias que se usan que se utilizan para difundir información respecto al negocio les recomiendo si quieren profundizar mucho más sobre lo que son los tipos de innovación y las características de pues sí de estas opciones que consulten en el manual de Oslo ese manual está enfocado en todo lo que es innovación igual pues al final les dejo las referencias en caso de que también quieran consultar un poco más ahora si pensamos en innovación con con contexto como con un contexto del sector privado podemos definirla como la sumatoria de una idea más la comercialización de esa idea como lo expreso aquí con unas frases empezando por Duncan la innovación es la capacidad de convertir las ideas en facturas por eso es que es tan importante hacer la aclaración una cosa es la creatividad y la generación de ideas puras por decirlo así y otra cosa es la innovación porque cuando pensamos en innovación siempre tenemos que tener en cuenta que está ligado ese enfoque de comercialización debemos poder vender y obtener ganancias de esa novedad de la idea que estamos desarrollando Peter Rocker lo decía también de otra forma la prueba de una innovación no es su novedad ni su contenido científico ni el ingenio de la idea es su éxito en el mercado entonces es muy es muy importante que tengan esta como la característica principal de la innovación por otro lado podemos también pensarlo desde un enfoque público si lo vemos si trabajamos en el sector público podríamos decir bueno no es necesariamente la idea asociada a un valor monetario sino la sumatoria de idea más el valor agregado ese ese valor que se le está dando al cliente final que en este caso puede estar asociado a bienestar a salud entonces lo importante es que tengan en mente que cuando se piensa en innovación se debe pensar en idea en una idea novedosa asociada a un valor agregado ya sea comercial o sea monetario o sea simplemente un valor social así como hay tipos de innovación asociados a a los tipos de novedad hay clases de innovación según el impacto existen principalmente bueno identificados dos tipos de innovación la radical y la incremental la innovación radical corresponde a un cambio revolucionario a un resultado totalmente novedoso porque justamente antes no existía tenemos en este campo el caso del desarrollo de la televisión y el automóvil antes que teníamos antes de estas innovaciones que había estaba la radio y los vehículos de tracción animal cuando se crea la televisión y se crea el automóvil se genera se rompe justamente el mercado de lo que de lo que se conocía y se genera una innovación radical a partir de allí las mejoras o modificaciones que se le han hecho tanto a los televisores como a los automóviles se le han hecho para adicionarle valor al producto y lograr capturar y cautivar mucho más mercado esas innovaciones posteriores se consideran innovaciones incrementales como su nombre lo expresa son cambios o mejoras que de paulatinas que se dan a lo largo del tiempo entonces en el caso del televisor ya pasamos del televisor blanco y negro al televisor a color a pantalla plana igual en los automóviles mejoras en la velocidad o el consumo de combustible son innovaciones incrementales normal bueno hoy en día las empresas se enfocan mucho en lograr innovaciones o en alcanzar innovaciones radicales que también se conocen como innovaciones disruptivas es poco común es muy difícil realmente lograr una innovación radical pero hay que saber identificar las oportunidades en las que se puede presentar acá les planteo algunos casos de empresas que supieron aprovechar esa oportunidad y desarrollaron justamente innovaciones disruptivas versus empresas que se quedaron que se fueron a lo seguro y que no se atrevieron porque sintieron que era demasiado arriesgado para el negocio que tenían en el momento tenemos el caso no sé si lo tal vez lo conocen o lo han habido mencionar de blockbuster y netflix que sucedió en este caso bueno si creería que la mayoría conocen lo que fue blockbuster que era justamente un negocio enfocado al alquiler de videos o películas uno pagaba tenía como una membresía para justamente poder acceder a estos videos o películas durante cierto periodo de tiempo tenía una fecha límite para retornarlos y a partir de ahí empezaba a cobrarse multas cuando por cada día que uno dejaba se demoraba pues en devolver el video después de un tiempo hubo unos jóvenes que viendo este modelo de negocio y y pues viendo como la la acogida que tenía el el alquiler de películas se le ocurrió se les ocurrió hacer este alquiler por una modelo de suscripción de de modo que uno pagaba una mensualidad para tener acceso a las películas las veces que quisiera el tiempo que quisiera las podía ver repetir cuantas veces quisiera le propusieron este modelo de negocio a Black Buster pero ellos ellos vieron en esta idea una amenaza a lo que ellos consideraban el core de su modelo de negocio que era que ni siquiera era el alquiler de las películas era realmente el cobro de las multas porque era lo que más ganancia les generaba las multas cuando demoraba devolver la película porque decían bueno si le dejamos la película todo el tiempo que quiera entonces si solo me van a pagar por acceder a ella se me van a reducir mucho las ganancias entonces decidieron rechazar la idea y seguir como lo venían haciendo estos jóvenes entonces no se dieron por vencidos consideraban que su idea era era muy viable y decidieron crear Netflix le montaron la competencia a los Buster se volvieron los pioneros en los servicios de transmisión de videos y películas y pues llevaron a la bancarrota de los Buster en el 2010 porque no se adaptó justamente a un modelo de negocio de transmisión de videos así como Netflix otros ejemplos de empresas que han apostado por la disrupción por una innovación radical son Uber que es pionero pues en en el transporte compartido de alguna forma en el transporte en ofrecer una plataforma digital para el transporte y está Amazon que es la plataforma más grande de e-commerce en el mundo por otra parte tenemos a los perdedores que fueron los que se quedaron apostando a lo seguro y decidieron irse más bien por alguna que otra innovación incremental como Kodak que no se adaptó a la fotografía digital ni que se fue a la bancarrota en el 2012 y borders que no sé si lo conocieron también era un un negocio de de e-commerce perdón un negocio de muy parecido a Amazon pero que se quedó en el canal tradicional y no se adaptó al e-commerce entonces que también se fue a la bancarrota en el 2011 teniendo ya en en mente qué es la innovación los tipos de innovación las fuentes de novedad cuáles son las características de de estos procesos pues de innovación siempre tiene que haber novedad como les mencionaba desde el concepto la innovación parte de lo que es el pensamiento a la acción entonces parte de de una necesidad de la gente desarrollada por la gente pero para obtener ciertos beneficios y para cubrir esa necesidad siempre debe haber novedad sea radical o sea incrementaria otra característica muy ligada a la innovación es la incertidumbre porque como justamente se está desarrollando algo nuevo entonces queda esa incertidumbre técnica de saber qué tanta tecnología necesito para desarrollar mi producto o servicio qué tanto conocimiento necesito realmente cuento con con esa estructura técnica para desarrollarla incertidumbre de proceso cuento con todas las herramientas cuento con la capacidad financiera incertidumbre de mercado hay un mercado realmente interesado en comprar mi producto qué tan dispuestos están a hacerlo cuánto pagarían por él y una incertidumbre relacionada con competidores que es pues igual asociada al mercado entonces realmente voy a ser el pionero en esta innovación o existen otras empresas que están desarrollando lo mismo cuántos competidores tengo qué tan fuertes son ese nivel de incertidumbre siempre va a estar presente al momento de innovar en algunos casos también otra de las características de la innovación es que requiere grandes inversiones obviamente va muy ligado a la idea de lo que se está desarrollando y a qué tan novedoso es ese producto o servicio de todas formas digamos que a pesar de las inversiones y de esa incertidumbre parte de las características de la innovación es que casi que siempre va a resultar en beneficios económicos también va ir acompañado de cambios tecnológicos y organizacionales normalmente a medida que se desarrolla la idea y se piensa en su comercialización vamos a tener que ir adaptando las herramientas tecnológicas que contamos o justamente el grupo de trabajo o la estructura que habíamos contemplado inicialmente al pensar en el negocio y yo creo que una de las características más importantes que deben tener presentes los innovadores es que parte de ese proceso de innovación es adquirir habilidades para aprender y cambiar rápidamente cuando se presenten las oportunidades hay que aprender a adaptarse adaptarse justamente a esa incertidumbre y a esos cambios que presenta el mercado para no fracasar en el intento ¿cuáles son los beneficios de la innovación? para los consumidores y la sociedad en general pues el beneficio son nuevos y mejores bienes y servicios normalmente con costos reducidos porque una vez que entra la innovación van a surgir competidores si ya no lo sabía igual van a surgir y esto va a reducir el costo de acceso pues de los consumidores y los beneficios para las empresas es diferenciación van a ser reconocidos en su mercado sea regional nacional internacional como pioneros van a tener justamente posicionamiento en el mercado y una ventaja competitiva porque bueno van a ganar justamente muchos más adeptos pues van a lograr capturar a la mayor cantidad de usuarios y con esta diferenciación posicionamiento y ventaja competitiva van a adquirir mayores probabilidades de sobrevivir en el mercado ya sea ante cambios tecnológicos ante crisis económicas tienen muchas más posibilidades de mantenerse cuando van a la cuando están a la vanguardia cuando tienen la innovación como parte de su funcionamiento y obviamente como sabemos que ya que la innovación es está principalmente pensada en comercialización las empresas van a tener una mayor productividad y unas mayores ganancias entonces ya tenemos en la mente que innovar es fundamental para ser sostenible en el tiempo para tener ese posicionamiento esa ventaja competitiva pero para lograr esa sostenibilidad la innovación debe ser parte de la cultura de toda la organización debe ser más que una moda porque últimamente y no sé si es el caso de la mayoría se habla mucho de innovación simplemente porque es un término que está de moda porque solo con el hecho de manejarlo dentro de los procedimientos o los procesos o simplemente crear un área de innovación en las empresas las empresas creen que con eso ya realmente están logrando esa ventaja competitiva que buscan y no es del todo cierto o sea uno puede tener casi que la innovación no puede ser solo un departamento porque la innovación debe ser de todos los empleados de todos los que hacen parte de la organización todos aportan ideas justamente buscando que la organización crezca y se diferencie entonces la innovación debe ser cultura debe ser parte de la cultura organizacional debe ser una actitud no es solo un nombre no es solo un área debe ser una actitud y una actitud generalizada de toda la empresa si todos trabajan en pro de la innovación obviamente desde desde su área pues desde sus funciones se va a reflejar en conjunto el resultado se va a reflejar en conjunto como empresa pero es muy difícil que dejándole el trabajo solamente a un encargado de de innovación se obtengan realmente resultados disruptivos como ya los veíamos por eso digamos que eso era una de las fue una de las razones del éxito de Apple cuando surgió y es que realmente era la razón de ser de la compañía la innovación no era solamente un proceso que se le ocurrió a Steve Jobs en algún momento él lo vivió desde siempre y quiso siempre rediferenciarse y crear productos pioneros entonces es ahí cuando uno piensa más en el por qué está desarrollando una idea que en las características de la idea de en el qué se va a ofrecer es mucho más fácil que la gente lo adopte porque se identifica con ese con ese esa propuesta de valor que si simplemente le vende las características o atributos funcionales del producto entonces siguiendo un poco con el ejemplo de Apple es muy diferente decirle y esto es un tema que no sé si lo han visto en en YouTube es un asociado al concepto de Golden Circle que se existe en tres círculos el más interno es el qué el que le sigue es el cómo y el más externo es el por qué normalmente las empresas a la hora de desarrollar productos o servicios se enfocan mucho en el círculo más interno que es el qué o sea qué le ofrezco al consumidor le ofrezco mayor velocidad de procesador si es un computador que le ofrezco no sé mayor 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 capacidad de almacenamiento pero es muy difícil realmente capturar al mercado con características que pueden ser fácilmente copiadas por otros entonces ya en el mercado yo encuentro muchas empresas que hacen computadores con esas características ahí se empieza ya a perder segmento de mercado cambio si me centro en el por qué que es el círculo más externo es por qué estoy haciendo un desarrollo en producto o servicio qué le ofrezco a la persona para que se identifique que me haga único en este caso en el caso de Apple podemos pensarlo ellos que vendían es justamente esa actitud de piensa diferente compra algo diferente diférenciate de los demás no importa no te está hablando de las características realmente del producto pero ya de entrada sabes que es algo totalmente diferente innovador y tú quieres tener eso de primero eso es lo que pues una de las tantas razones que le dio ventaja a Apple cuando empezaron por eso entonces hago mucho énfasis en que la innovación debe ser una actitud y debe centrarse en el en el por qué le estoy ofreciendo esto a la gente qué necesidad le quiero suplir cómo quiero que la gente realmente se conecte con mi propuesta de valor como empresa no simplemente con ciertas características que muchas otras empresas pueden tener ahora la idea digamos que es el paso inicial para para desarrollar innovación pero no lo es todo si pasa pues muchas o varias veces que esa inspiración que tienen muchas personas de forma innata da paso pues a soluciones novedosas y surge la innovación muy naturalmente como en la nada es un proceso de mucho trabajo y mucho esfuerzo porque como lo que quiero es desarrollar la idea de comercializarla entonces tengo que pensar mucho más allá de las características y funcionalidades tengo que desarrollar toda una estructura para que la innovación realmente se primero sea funcional y realmente se ponga en uso y se comercialice se venda de ahí que la innovación genere y haga parte fundamental del emprendimiento cuando tenemos esa innovación como parte de nuestra cultura pero con un enfoque económico entonces vivimos para desarrollar innovación para crear novedad pero estamos conscientes de que estamos en un contexto económico que primero nos requiere que hagamos cierta inversión y que pensamos que obviamente que tenemos que ver cómo capturar el valor de ese desarrollo entonces empezamos a pensar en emprendimiento para emprender entonces no solo se requieren habilidades para crear innovaciones sino también para capturar el valor económico de ellos a pesar de las dificultades y de los riesgos ¿por qué a pesar de las dificultades y los riesgos? porque emprender es un estilo de vida así como la innovación es una actitud emprender es un estilo de vida de constante aprendizaje ¿por qué? porque estamos aprendiendo no solo a desarrollar ideas sino también aprendiendo a cómo capturar un valor económico de esas ideas y esto quiero hacer mucho énfasis porque digo que es un estilo de vida de constante aprendizaje porque es muy difícil y sobre todo pues ya lo veremos un poco en Colombia es mucho más difícil emprender pero pero se puede simplemente se necesita estar abierto a estar aprendiendo constantemente de los errores de los fracasos y es un estilo de vida que exige mucho tiempo mucha dedicación yo diría que el tiempo es el principal activo de un emprendedor porque inicialmente pues la mayoría no cuenta con muchos recursos entonces el tiempo es lo más valioso que tiene un emprendedor porque en ese tiempo que se dedica no sé a dar una charla o a mostrar su producto es tiempo que realmente él está de alguna forma dejando de de buscar producir ese beneficio económico que al final es lo que se busca entonces una de las características principales es tiempo esfuerzo se necesita mucho esfuerzo para ir desarrollando ir puliendo esas oportunidades ir formando el equipo de trabajo un esfuerzo compartido es prácticamente imposible ser emprendedor uno solo es un equipo emprender una sola personas pues muy pocos yo creo que lo pueden lograr si no es que ninguno y un tercer factor es la inversión normalmente así sea poca se necesita una inversión al momento de emprender que esa inversión inicial si en la mayoría de los casos surge de los que conforman el equipo sus ahorros ayudas familiares donaciones bueno normalmente de los más cercanos a los emprendedores surge el primer digamos fondo de financiación pero es muy importante que que tengan en cuenta que emprender es un rasgo personal es una decisión personal no es para todo el mundo porque justamente por todo ese esfuerzo que requiere de tiempo de esfuerzo de inversión entonces de alguna forma es mucho más fácil ser empleado pero si uno tiene la pasión empezando por ahí la pasión para realmente desarrollar un objetivo o un sueño ya ya dio un paso hacia el emprendimiento estas son características de los emprendedores la pasión por lo que se hace se debe se debe no se debe tener miedo al riesgo ni al fracaso hay que saber eso sí aprender a evaluar los riesgos para poderlos superar qué tantos riesgos tengo al tomar una decisión qué tanto puedo perder si eso va ligado también a la incertidumbre que ya la mencionaba también como parte de la innovación siempre va a haber una incertidumbre de bueno va a funcionar realmente va a tener se va a ajustar a las necesidades del mercado va a tener la aceptación buscada mi producto o servicio mi negocio un emprendedor también debe ser muy eficaz y debe manejar muy bien su tiempo porque al fin de cuentas es su propio jefe y es el mismo quien se controla y quien va chequeando si está cumpliendo los objetivos planteados y debe como lo decía no tener miedo al fracaso pero entonces debe ser muy resiliente tener adaptarse y tener un plan B siempre debe haber un plan B traigo aquí esta frase de Winston Churchill porque me parece debería ser como el mantra de todo emprendedor y es pensar que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse y con esto no quiero como obviamente desanimar a todo el mundo que piense en emprendimiento es decirle de plano que va a fracasar inicialmente no necesariamente pero es muy probable que pase entonces es mejor estar preparado y no darse por vencido digamos que el éxito para mí el éxito de un emprendedor es adaptarse al cambio ir modificando ir generando nuevas opciones nuevos planes y nunca verse por vencido normalmente digamos que muchas personas piensan en emprender pero la mayoría no saben por dónde empezar entonces es como la típica pregunta quiero emprender pero pero qué debería hacer para hacerlo es solo como que se me ocurra algo y ya y mañana montar en el garaje de mi casa la empresa bueno no es tan fácil como suena ¿cierto? yo diría que acá les voy a mencionar unos son nueve pasos que para mí constituyen lo que lo que se debe hacer para emprender iniciando con identificar la oportunidad identificar la oportunidad que es la unión entre la necesidad el mercado y la tecnología esa oportunidad única y novedosa que va a ser mi propuesta de valor que va a ser mi idea de negocio en la necesidad parto de lo que la gente más quiere de lo que necesita realmente como como usuario final entonces hacer un buen análisis de mi cliente objetivo de mi segmento objetivo y ahí lo uno con la tecnología y en este sentido es la tecnología que que yo poseo o sea qué es lo que hago mejor yo como ingeniero químico o como cualquiera que sea mi profesión qué es lo que mejor sé hacer cuál es el conocimiento que yo tengo y ya ahí lo voy uniendo a la necesidad de la gente para ir justamente afinando esa idea que va a ser mi propuesta de valor y por último tengo en cuenta el mercado si realmente existe un mercado para lo que estoy pensando desarrollando y como también ya lo he mencionado si existen competidores qué están haciendo los competidores en ese momento qué tan fuertes son cuando identifico el punto de unión de esas tres variables encuentro mi oportunidad o lo que digamos en inglés se conoce como el sweet spot y es mi oportunidad de negocio la mayoría de las veces los emprendedores sobre todo digamos años antes los emprendedores encontraban las oportunidades de alguna forma por accidente si se analizan estas variables y se encuentran ciertas opciones y se va perfilando y se van adaptando hasta que se refina pues la oportunidad hoy en día es un poco incluso pues yo creo más complejo más difícil porque hay ya cada vez más gente pensando buscando esas oportunidades que es es difícil encontrarlas de primero hay muchos justamente casi que analizando las mismas oportunidades por eso hoy hoy en día los los emprendedores sobre todo los más jóvenes casi lo que lo que hacen es crear las oportunidades entonces partimos como partimos de la necesidad listo como hago para crearle una necesidad a la gente puede que la gente en este momento no no sienta que necesita no sé un maletín antirrobo pero pero si yo lo desarrollo se los muestro se los doy a conocer y les muestro los beneficios y las ventajas de ese maletín voy a empezar a crear esa necesidad y eso es lo que digamos es el principal reto que creería yo de los jóvenes emprendedores hoy en día porque cada vez hay de alguna forma más competencia en emprendimiento identificar las oportunidades hay que ser no sé muy rápido pues para poder sacar provecho de alguna oportunidad este caso esto que digo de crear las oportunidades también va muy ligado a lo que es la innovación disruptiva o la innovación radical porque muchas veces es eso no existe nada todavía justamente por eso la gente no siente que lo necesita porque ni siquiera se lo ha imaginado pero cuando ya se lo muestras se dan cuenta de que no pueden vivir sin él es como cuando volviendo a Apple que es como podría ser el ejemplo líder pues en este tema de innovación y emprendimiento cuando surgió el iPhone no era el hecho de que fuera un celular más novedoso era el hecho de todos esos adicionales y diferenciadores que ofrecía que que ya lo obliga uno justamente a depender de la marca porque ni siquiera es solo de celular sino de la marca entonces ahí crea esa necesidad que va de la mano de una innovación disruptiva después de identificar esta oportunidad de negocio yo diría que el segundo paso es crear un equipo de trabajo como lo mencioné es prácticamente imposible emprender uno solo porque obviamente necesito mucho más recursos y mucho más conocimiento para llevar esa idea a la comercialización a la práctica entonces necesito un equipo más que todo interdisciplinario entre más interdisciplinario sea el equipo mucho mejor porque voy a enriquecer mucho más mi proceso de desarrollo mucho más mi proceso de innovación no sé si conocen pues la compañía IDO pero una de las características de los desarrollos porque son digamos líderes en diseño de productos innovadores y una de las características de los equipos de IDO es que es completamente interdisciplinario multifuncional tiene desde ingenieros hasta psicólogos obviamente diseñadores bueno tiene muchas áreas de conocimiento pensando y desarrollando un mismo proyecto una misma idea todos pensando desde su perspectiva desde conocimiento desde su conocimiento particular en un mismo objetivo entonces esto segundo punto tercer paso para el emprendimiento crear un plan un modelo de negocios para quienes no conocen un modelo de negocios digamos que el modelo más famoso que es el business model canvas tiene nueve pasos que básicamente lo que plantean es lo que está aquí en esta imagen del tercer punto que voy a ofrecer cuál es mi propuesta de valor cuáles son sus características qué es lo que lo hace único qué es lo que realmente lo diferencia del mercado a quién se lo voy a ofrecer es muy importante identificar el segmento al que va dirigido mi propuesta de valor van a ser jóvenes no sé madres niños entre qué edades de qué estratos entre más se segmenta el mercado muchas más opciones va a tener nuestra propuesta de valor de ser aceptada y de generar de poder competir con los posibles actores que ya existan en el mercado cómo se va a relacionar uno con ese segmento con esos clientes cómo va a ser la comunicación cómo va a llegar a ellos y por otra parte también se debe tener en cuenta cómo se va a desarrollar realmente ese producto o servicio esa propuesta de valor voy a necesitar alianzas estratégicas voy a necesitar colaboradores unirme con alguien cómo voy a manejar a proveedores cómo van a ser mis relaciones incluso con mis competidores porque hay que así como hay que pensar en los proveedores también hay que pensar en cómo se va a manejar las relaciones con la competencia y finalmente ya está la parte de cómo se va a capturar el valor de de esa propuesta de valor cuáles van a ser mis costos cómo es mi estructura de costos y cuáles van a ser mis fuentes de ingresos en esta parte quiero que o sea que quede muy claro que es es muy importante no sólo pensar en la idea a quién se la voy a vender y digamos como la generalidad sino que realmente hay que desarrollar todo un todo un análisis financiero detrás detrás de esa idea eso es algo que considero que que es una de las falencias de nuestra formación inicialmente pues empezando que no realmente no tenemos una formación estructurada en lo que es innovación y emprendimiento como ingenieros químicos ni tampoco tenemos mucha una información enfocada una formación enfocada en administración y en finanzas que es compleja absolutamente necesaria cuando uno ya realmente empieza su vida laboral mucho más si uno piensa bueno aquí me estoy digamos desviando un poco el tema pero en hacer en ascender de la parte técnica que digamos es nuestro fuerte pensando en este caso en manufactura que es normalmente digamos nuestro sector y es en pasar de ser realmente ingenieros de procesos de planta a ser ya gerentes siempre siempre va a ser necesaria esa parte financiera esa formación administrativa y para un modelo de negocios es fundamental entonces si lo están considerando emprender y si les interesa realmente el tema y si realmente no sienten que tienen valencia en esos conceptos si les recomiendo que por cuenta propia empiecen a a enfocarse un poco más en la parte financiera en cómo hacer un análisis financiero bueno ya teniendo el modelo de negocios ya el cuarto paso sería un plan de negocios que es algo es mucho más estructurado entonces ya pensamos realmente como una empresa cuál es el resumen ejecutivo de la empresa los aspectos generales cómo estoy justificando el proyecto cómo lo voy a formalizar cuál va a ser mi ventaja competitiva el perfil de mi consumidor hago entonces un análisis del mercado cuál es el sector cómo está la competencia cuál es la demanda potencial de mi producto o servicio y cuáles son las estrategias de marketing que voy a usar después paso a hacer un análisis de producción cómo hacer el proceso productivo qué necesito equipos de materiales cuántas personas necesito cuántos puestos necesito crear y finalmente hago el análisis de costos entonces ya para toda la parte económica y financiera cuánto realmente detalladamente cuánto me cuesta el producto cuál es el flujo de caja la estructura de financiamiento entonces ya es estructurar de forma más detallada el modelo de negocio en un plan de negocio ya teniendo el plan de negocio puedo pasar al paso cinco que es la financiación pues como ya lo había mencionado partimos de un de una base de financiación propia nuestros fondos propios nuestros ahorros lo que nos presta la familia lo que nos donan los amigos bueno y ya de ahí pasamos a solicitar una financiación formal cuando adquirimos la financiación formal arranquemos no nos pongamos a esperar que estructuremos el otro poquito que es que no tenemos reunamos más plata porque uno siempre quiere de alguna forma perfeccionarlo como para ir a la fija y justamente tratar de evitar ese fracaso que puede surgir al momento de emprender pero hay que tener en cuenta que una de las ventajas de ciertos emprendedores de algunos emprendedores es justamente ese tiempo oportuno en el que se lanzan en el que deciden ya arrancar y salir al mercado porque si uno se queda perfeccionándolo o esperando mejorar alguna variable ya va a haber otro que va a estar trabajando en lo mismo y va a salir primero entonces esa ventaja del first mover como también se llama en los negocios es la que hay que aprovechar salir de primero obviamente con la cierta estructura que es la que ya mencionamos pero no perder tiempo esperando perfeccionar algo cuando ya se arranca sexto paso aprovechar implementar estrategias de mercadeo y todos los canales de comunicación y difusión que se puede hacer del modelo de negocio eso ya pues un punto fuerte para justamente poder ganar reconocimiento y ganar mercado y dar a conocer pues el nuevo modelo de negocio el nuevo negocio como séptimo paso entonces ya hay que plantear estrategias de crecimiento pensemos no solo en listo cuáles van a ser mis costos y mis ingresos y en qué punto bueno mi el punto de break even en qué momento voy a recuperar la inversión inicial pensemos también a largo plazo o sea cuánto espero crecer al año a los tres años a los cinco años es importante tener esa claridad para ver realmente la viabilidad financiera del proyecto porque puede que recupere mi inversión al año pero si sigo haciendo como mi análisis financiero y de mercado la empresa no va a crecer realmente lo suficiente para poder sostenerme entonces es importante plantear estrategias de crecimiento después de eso como octavo paso casi que les diría es adaptación adaptación al cambio adaptación desde el ámbito financiero tecnológico que si se me incrementaron los costos si tuve que cambiar cierta parte de la tecnología adaptación al mercado mismo al cliente porque muchas veces los clientes cambian con las generaciones entonces es por ejemplo el caso hoy de los millennials son usuarios para los que las empresas han tenido que adaptar y cambiar para lograr atraparlos porque los millennials no compran tanto una marca o un producto en sí sino la experiencia y que debe hacer entonces uno como empresa justamente ofrecerle alternativas que se adapten a sus necesidades entonces ofrecer alternativas cambiantes ofrecer personalización para realmente ligar al cliente al consumidor a la experiencia y no tanto al producto bueno y ya una vez después de la adaptación diría que ya es el último paso que es el éxito ya bueno puede que obviamente en este paso para algunos casos para la mayoría sea el fracaso y vuelva y se empieza aparte el proceso para volver a reestructurar el modelo pero lo importante es no desfallecer y justamente llegar a alcanzar el objetivo propuesto bueno ya conocimos a grandes rasgos lo que es innovación lo que es emprendimiento que debo tener en cuenta conceptualmente y como estructura pues si quiero innovar y emprender en este digamos segundo bloque lo que quiero es hablar muy rápidamente de de lo que yo considero pues como el enfoque que se que tiene la ingeniería química con respecto a innovación y emprendimiento si esa es porque no lo considero muy apropiada la ingeniería química es una profesión de hecho como lo lo muestran los los videos desde el cpq muy ligada al progreso histórico de la industria de la sociedad y que impacta mucho en en el diario de vivir de la gente pasamos desde pensando desde el diseño y producción de máquinas más precisas eficientes económicas hasta el desarrollo de energías renovables y y el trabajo por la sostenibilidad ambiental entonces la innovación siempre ha sido parte de la ingeniería química y de la aplicación de sus procesos pero no ha sido un una variable evidente algo como que va implícito pero uno no lo tiene presente realmente al momento de desarrollar sus funciones y me parece muy importante porque como ingenieros químicos estamos en diferentes campos en diferentes áreas del proceso productivo de la industria entonces así como podemos trabajar en calidad lo hacemos en ingeniería aplicada en diseño en producción en investigación y desarrollo en en higiene y seguridad industrial en ventas es tan amplio el el campo de acción de los ingenieros químicos y tan necesaria la innovación en cada una de esas áreas que debería ser parte fundamental de nuestra formación no solo obviamente como un complemento a la formación técnica que nos hace capaces pues de desenvolvernos en todas estas áreas sin embargo la innovación no siempre ha sido reconocida en los programas académicos y las universidades muchas veces se quedan siendo simplemente simples difusores de conocimiento en lugar de fomentar y desarrollar iniciativas empresariales que desarrollen esos conceptos de innovación y emprendimiento en los ingenieros y que dinamicen la actividad empresarial y generen empleo a largo plazo porque cuál es nuestra ventaja conocemos tanto las etapas de producción y tanto los procesos productivos e industriales que tenemos muchas bases y herramientas para generar industria para nosotros desarrollar esa industria que que en general le hace falta al país y generar empleo entonces yo diría que somos como posibles emprendedores los los que tenemos como en ese sentido mayor ventaja y por qué es importante que la innovación en emprendimiento vaya ligada digamos al programa académico como tal porque como lo deben haber visto muchos que ya trabajan y que se han enfrentado al mundo real por decirlo de cierta forma la sociedad demanda cada vez más profesionales formados para aprender a aprender para adaptarse al cambio para proponer mejoras con capacidad para desarrollar emprendimiento o intraprendimiento que es como el emprendimiento dentro de una organización porque cada vez la competencia laboral es mayor obviamente y cada vez tenemos otras ingenierías y otros profesionales con más formación administrativa financiera y enfocada en estos temas y porque el acceso entonces a buenas oportunidades es cada vez más complicado entonces podemos simplemente ganar esas ventajas competitivas que nos da la innovación dentro de una organización o podemos generar emprendimientos que generen cada vez más oportunidades a otros a otros ingenieros como debería bueno esto digamos que va enfocado a quienes de alguna forma están ligados o vinculados al ámbito académico si hay ingenieros que todavía tengan algún vínculo con las universidades o que realmente ya trabajen en la academia es importante que los docentes estén formados en áreas relacionadas con innovación emprendimiento y creatividad y que apliquen esos conocimientos que se incluyan la innovación emprendimiento como parte del programa de formación y no solo como asignaturas selectivas que esas las asignaturas o cátedras promuevan metodologías y herramientas de creatividad hay muchas universidades pues obviamente más que todo que tienen pues desde el lado de las escuelas de negocio que usan juegos gerenciales para desarrollar estos conceptos que se articulan con el sector empresarial y generan ferias de emprendimiento que usan herramientas de telecomunicaciones estas son algunas de las metodologías entonces que que a nivel mundial digamos se utilizan como lo mencioné también más que todo por las escuelas de negocios para fomentar la innovación y el emprendimiento y que si no las conocen los invito a que las a que las indaguen y pues si les realmente les interesa a que aprendan mucho más sobre ellas acá simplemente se las menciono y bueno ya después pueden revisar la presentación a profundidad esta digamos la metodología más famosa es el business model canvas que básicamente es uno de los pasos de modelo de negocio que les mostré anteriormente y está muy enfocado justamente a las etapas de que tener un modelo de negocio para emprender existe también wake up brain que es un conjunto de herramientas de actividades para desarrollar innovación y creatividad game storming también una metodología basada en juegos para potenciar la innovación legal serious play que realmente es una metodología que surgió a partir de que desarrolló lego y que justamente está enfocada en juegos con lego con partes lego para desarrollar competencias de innovación y creatividad también tenemos creative problem solving que también es una herramienta para para generar ideas novedosas y llevarlas a la acción y parte de este creative problem solving es la metodología design thinking que ya es diseño centrado en el usuario todas tienen algo en común obviamente todas están relacionadas con los mismos temas y se complementan unas a otras bueno para finalizar este último bloque en este último bloque les quiero presentar las opciones o bueno los fondos que existen en Colombia para para emprender qué oportunidades hay en el país para emprender empiezo por decir que bueno que Colombia no es no es que genere el mejor escenario para el emprendimiento la verdad de acuerdo con el índice con el índice doing business 2017 el banco mundial Colombia ocupa el puesto 59 entre 189 países en facilidad para hacer negocios y el 2017 perdió 5 puestos con respecto a 2016 porque en Colombia hay demasiados procedimientos para abrir empresas son engorrosos y demandan mucho tiempo y las empresas las micro pequeñas y medianas empresas son las que tienen más tasa de impuestos son las que más impuestos tienen que pagar entonces se estima que 9 de cada 10 negocios desaparecen 3 años después de iniciar y que el 94 de los emprendedores colombianos ha usado recursos propios para desarrollar su empresa vendiendo el carro hipotecando la casa con los aportes familiares porque una de las cosas más difíciles en el país es obtener financiación pero eso es difícil pero no quiere decir que no se pueda entonces lo que quiero es mostrarles las opciones que hay para que al menos tengan una idea de a qué organizaciones se puede recurrir para que realmente los impulsen sus emprendimientos los apoyen y sobre todo que es lo que más necesita uno como emprendedor financiamiento bueno tenemos como primer ejemplo a impulsa impulsa se creó en el 2012 como la unidad de gestión empresarial del gobierno con el fin de promover el desarrollo empresarial y la competitividad a través de la innovación y el emprendimiento al 2016 perdón al 2017 desembolsó más de 300 mil millones de pesos apoyando a más de 600 empresas justamente para mejorar sus procesos de innovación y productividad el segmento al que va enfocado a impulsa son micro pequeñas y medianas empresas tenemos también el fondo emprender del SENA que es un fondo de capital semilla creado por el gobierno en el 2012 y que tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales de estudiantes de asociaciones de practicantes y de profesionales en general este fondo está dirigido ya sea a estudiantes universitarios que se encuentran cursando los dos últimos semestres o a profesionales con títulos obtenidos hace no más de 5 años o a egresados de programas formales de posgrados con menos de 5 años de egresados o a colombianos profesionales que acrediten por lo menos 3 años en el extranjero y que voluntariamente volvieron al país en el momento el fondo emprender del SENA tiene abiertas convocatorias especiales para emprendedores víctimas del conflicto emprendedores de departamentos fronterizos como Venezuela establecidos en Cartagena en el Chocó en Orinoquía en Amazonía y pues obviamente para emprendedores de todo el territorio tenemos también la corporación Ventures que es un canal de fortalecimiento que acompaña emprendedores en el desarrollo de estructuras empresariales para crecer y que tiene tres programas que es arquitectura de nuevos negocios una plataforma que permite lanzar a empresarios y aumentar su probabilidad de éxito programa de aceleración para consolidar el crecimiento empresarial conquistar mercado y acceder a vehículos de financiación y el programa de emprendimiento corporativo que ese sí ya está más dirigido a entrenamiento al interior de las empresas para lograr el crecimiento a través de la innovación otros fondos organizaciones que existen en países apps.co esta es una iniciativa del gobierno para apoyar a emprendedores que necesitan aplicaciones móviles como parte de su modelo de negocio la oferta de servicios de apps.co va desde cursos de programación gratuitos asesorías en telecomunicaciones orientadas a innovación y participación en comunidades de emprendedores en este momento tiene abierta una convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios TIC que es una convocatoria que va dirigida a empresas cuyos ingresos dependen en al menos un 60% de su producto digital y que tengan más costos que ingresos también tenemos pueden encontrar a científica que es una organización que brinda acompañamiento estratégico a emprendedores principalmente gestionando proyectos de propiedad intelectual entonces asesora políticas de propiedad intelectual para la innovación de empresas y universidades tiene programas de aceleración de emprendedores estructuración de proyectos gestión nacional internacional de propiedad intelectual y asesoría científica y estratégica de investigación y desarrollo en la ciudad de Bogotá está contamos que un hub que es es un una iniciativa que nació en el 2008 con el propósito de crear espacios de co-working y networking y brindar asesorías para emprendimientos digitales de medianas y grandes empresas entonces tiene programa de aceleración para emprendimientos y start-ups programa de innovación para empresas medianas programa de innovación para grandes corporaciones e incluyen pues entonces mentorías asesorías cursos prácticos tenemos también en Bogotá Impact Hub Bogotá que es un ecosistema de innovación social que centra el trabajo en general en generar habilidades perdón en generar espacios de colaboración co-working y capacitaciones para emprendedores e innovadores sociales y tiene un programa de fellowship que es un programa de incubación de negocio cuyo objetivo es identificar seleccionar e incubar iniciativas que tengan un alto potencial de impacto social también en Bogotá está Bogotá Emprende que es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá en este punto bueno este es el programa que tiene digamos la Cámara de Comercio de esta ciudad pero en cualquier ciudad del país en la que esté en la en la Cámara de Comercio de esa de esa ciudad debe tener algún proyecto enfocado en algún fondo enfocado en innovación de emprendimiento entonces también como para que lo consulten en caso de que se encuentren en otra ciudad en este caso Bogotá Emprende pues surge de una colaboración entre la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico y se crea con el fin de generar una cultura de emprendimiento y apoyar emprendedores en el camino pues de creación de negocios entre los servicios que ofrece pues está el acceso a publicaciones de calidad la programación de actividades y asesoría de expertos y está promocionando la participación en la Feria de Jóvenes Empresarios de este año que es entre el 27 y 29 de agosto creo tenemos en la ciudad de Medellín a Ruta N para los que se encuentren en Medellín que es el centro de innovación y negocios de esta ciudad enfocado en apoyar negocios intensivos en ciencia tecnología e innovación y también con una característica pues de inclusión social Ruta N se basa principalmente en la formación de talento en el acceso a capital a generación de infraestructura y desarrollo de negocios innovadores y tiene programas enfocados específicamente para empresarios para academia para inversionistas y para estudiantes bueno para que tengan una idea como de las fuentes de financiación que manejan este tipo de organizaciones acá les muestro las fuentes de financiación que tiene Impulsa Impulsa tiene tres rutas la primera es la confinanciación que son recursos no reembolsables ya sea para capital semilla que se refiera pues a recursos que se otorgan a empresas que todavía no tienen un producto mínimamente viable desarrollado que no tienen validación comercial prácticamente solo tienen la idea cuando uno solo tiene la idea entonces lo mejor que puede aspirar en cuanto a financiación es a lograr un capital semilla parte también de esta confinanciación es el capital va enfocado al capital en etapa temprana que son recursos otorgados a empresas con un producto desarrollado con validación comercial dependiendo de la convocatoria y el tipo de proyecto que se presente el desembolso en esta ruta de financiación puede estar entre 80 millones y 300 millones de pesos la segunda ruta de financiación es el crédito impulsa tiene estrategias y alianzas estratégicas con entidades bancarias tiene líneas de redescuento con bank holdings y tiene una alianza con bank colombia para ofrecer la primera opción de financiación destinada a emprendedores con un proceso de calificación especialmente para emprendedores y la tercera ruta de financiación que maneja impulsa es la inversión privada que es prácticamente capital de riesgo y que está soportada por una red nacional de ángeles inversionistas con el liderazgo de la fundación Bavaria y con 5 fondos de capital privado para quienes no conocen bueno que es un ángel inversionista es prácticamente una persona que tiene tanta plata que puede darse el riesgo el lujo de arriesgarse en un proyecto e invertir en él sin tantos requisitos pues como le exigiría una organización de banca pues una organización financiera para que también sepan y puedan encontrar un poco más fácilmente puedan acceder a a los programas y convocatorias que tienen que ver con emprendimiento e innovación el gobierno lanzó hace poco Innovamos que es una plataforma que recopila todos los programas y convocatorias de fomento al emprendimiento y la innovación que tiene el gobierno en los distintos ministerios y departamentos y que es todo lo encuentran en una sola página web entonces los invito a que lo consulten si están interesados en encontrar algo pues que se adapte a la idea o de negocio que tienen entonces de acuerdo a la temática del emprendimiento se facilita la búsqueda de convocatorias pues a lo largo de todos los programas y existen unas redes de ángeles inversionistas en caso de que ya tengan bastante estructurado su proyecto de emprendimiento y que quieran presentarlo pues ante ángeles inversionistas está la red nacional de ángeles inversionistas de bogotá capitalía colombia en medellín rai cap en medellín y tic haborg en bogotá para concluir lo que quiero es invitarlos a que se atrevan a que se atrevan a aprender sobre estos temas a que se atrevan a complementar su formación con con conceptos que de pronto no recibieron inicialmente pero que ya hay la necesidad de tenerlos a que se atrevan a emprender y a recuperarse de los fracasos y a que se atrevan justamente a salir de esa pecera en la que estamos todos juntos y a diferenciarse y crear algo propio eso es todo muchísimas gracias a todos por su tiempo espero que realmente este webinar haya llenado sus expectativas aquí les dejo las referencias de la mayoría de las fuentes que presenté en caso de que quieran consultar más a fondo algo sé que ya pues pasaremos a la sesión de preguntas de acá les dejo mi mi perfil de link en caso de que quieran contactarme por alguna razón si quieren tienen algún dado particular quieren algún tipo de asesoría o bueno quieren comentarme algo si están interesados particularmente en el fondo emprender del SENA los puedo poner en contacto con alguien en el fondo que los va a guiar obviamente mucho más a fondo sobre lo que ellos ofrecen y los puedo poner en contacto también con una incubadora que no se las mencioné acá pero que es un digamos un negocio privado que existe que está en Bogotá que se llama Incube entonces muchas gracias a todos muchas gracias a usted ingeniera entonces para los asistentes así como lo mencionó la ingeniera entramos en la sesión de preguntas en este momento ustedes pueden escribir las dudas inquietudes que tengan acerca del seminario comentarios o pueden hacerlo también de forma oral entonces también mientras esperamos que las personas realicen sus preguntas yo les voy les agradezco nos puedan ayudar respondiendo dos sondeos para evaluar la satisfacción del seminario y con esto pues mejorar en las próximas actividades que realicemos gracias 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 Gracias. Gracias. Angélica, tenemos una pregunta. Cuéntame. Nos pregunta Iván Eliezer Suárez, ¿qué emprendimientos conoce particularmente en nuestra área de ingeniería química en los últimos años? ¿Qué emprendimientos conozco en ingeniería química en los últimos años? Bueno, la verdad no los tengo así como categorizados particularmente, pero de los que recuerdo les puedo mencionar, bueno, es un emprendimiento que todavía no está realmente muy desarrollado, es la creación de una mantequilla deslactosada, está pues en etapa justamente de desarrollo como tal. Está otro también en la creación de, más bien como la, el desarrollo comercial, empaque y comercialización de Chicha y Guarapo, que también justamente ya está siendo apalancado por los, por el Fondo Emprender del SENA. ¿Qué otro puedo mencionar de los últimos años que tengan que ver con ingeniería química? Bueno, esos son los más presentes que tengo porque implican justamente desarrollos en el proceso de producción. En el momento no recuerdo más, la verdad. Listo, ingeniera, muchas gracias. Nos pregunta Alejandra García, ¿hay un momento en el que definitivamente se deba liquidar la empresa que se creó? ¿Que se deba liquidar la empresa? Pues, yo diría que no es, no es tanto como liquidar la empresa, o sea, no es que llegue un momento en que uno diga, como, como ya pague y vámonos, sino realmente reestructurarla. Porque si llegamos a ese punto de tener que cuestionarnos si realmente podemos seguir o no financieramente, es porque obviamente algo ha fallado en nuestro análisis inicial, pero no significa que sea totalmente inviable. O sea, a menos de que, digamos que la única causa que yo consideraría, como para decir, simplemente cerremos y empecemos desde cero, es que realmente hayamos empezado mal con la oportunidad y el segmento. Si no identificamos bien el segmento y estamos ofreciendo algo que nadie quiere, bueno, realmente sí empecemos otra vez y creemos algo nuevo. Pero pensar en liquidar simplemente porque nos está yendo mal, no estamos teniendo los ingresos esperados y estamos sufriendo con nuestros costos, ya en ese sentido ya no, es simplemente sentarse a reestructurar, a pensar nuevamente en que nos equivocamos y plantear bien la parte sobre todo financiera, que es lo que más lleva al, de alguna forma, al fracaso de los emprendimientos. Gracias, ingeniera. Cuando mencionó la parte de estrategias de crecimiento, ¿podría dar ejemplos de esa estrategia? Bueno, no es que, digamos, no es que esté planteando ciertas estrategias de crecimiento particulares, sino hablo de tener en cuenta cómo vamos a manejar todas las etapas del modelo de negocio en el tiempo. Es decir, ¿qué estrategia? Porque no son las, por ejemplo, en el tema de mercaderos, no es la misma estrategia la que vamos a utilizar iniciando el negocio que la que vamos a utilizar a los cinco años, ¿sí? Porque ya vamos a estar en una etapa de la empresa, en una etapa del negocio diferente. Entonces, es ir pensando, obviamente, digamos, desde el inicio no podemos plantearlas todas porque no sabemos cómo se va a comportar el mercado y no sabemos cómo realmente nos va a ir en el tiempo. Pero sí, por lo menos, tener presente y tener una idea de según lo que estamos ofreciendo y al segmento de clientes a quien se lo estamos ofreciendo y los costos e ingresos que necesitamos para ofrecer eso, ¿qué tantas, cuántas estrategias podemos necesitar en el tiempo? Entonces, si vamos a tener, listo, que si empezamos, no sé, con redes sociales, pero al final vamos a necesitar pautas en televisión, eso lo podemos empezar a pensar. No es algo que necesariamente, pues, no se pueda cambiar, pero es importante considerarlo, que, por ejemplo, si inicialmente en la parte financiera, si empezamos con fondos propios, pero ¿qué tanta otra inversión vamos a necesitar? Si vamos a ir por capital semilla, si vamos a ir por angeles inversionistas, ¿cuántos inversionistas vamos a necesitar? ¿Qué le vamos a brindar a nuestros inversionistas para que realmente se quieran aliar con nosotros? ¿Qué alianzas estratégicas vamos a necesitar con proveedores? Entonces, obviamente al principio no vamos a necesitar tantos, pero hay que considerar en el tiempo qué otras alianzas podemos llegar a hacer. Por ejemplo, es importante como estrategia de crecimiento considerar qué pasa si empezamos siendo simplemente un negocio online. Solo vamos a hacer como una especie de plataforma e-commerce, pero entonces sí vamos a vender productos que producimos nosotros mismos. Empezamos, listo, en la casa de cada uno de los integrantes del equipo. Y eso al primer mes, no sé, los primeros tres meses, si el producto es muy bueno va a ser suficiente. Pero ¿qué va a pasar a los seis meses, al año, a los dos años, cuando ya ganemos más espacio en el mercado? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para lograr cumplir con la demanda y lograr producir todo eso en nuestra propia casa? O sea, ya no vamos a poder manejar esa demanda. Entonces, hay que pensar en estrategias buenas. Al año vamos a hacer una proyección de ventas de tantos productos, entonces vamos a tener tantos ingresos y tantos costos y con eso vamos a poder realmente montar ya una oficina, un centro donde vamos a poder producir la demanda que se requiere. Entonces, a eso me refiero con estrategias de crecimiento. Entonces, es pensar un poco en qué va a pasar después que cuando ya tenga aceptación mi producto en el mercado. Obviamente no tenemos que ser tampoco muy ambiciosos de pensar todo igual va a estar soportado por números, por los análisis financieros, pero no es tan bueno pensar de plano que vamos a tener éxito y que todo va a ser bueno porque muchas veces esa es la maldición de las empresas. Hay que considerar que nos puede ir mal en ciertas etapas del emprendimiento y por eso hay que estar preparado y tener estrategias justamente para adaptarse y para seguir creciendo. Muchas gracias, ingeniera. Nos pregunta Manuel Alejandro Carreño, ¿hay algún resumen de los pasos para crear empresa y en dónde los puedo conseguir? Bueno, no, o sea, casi que los pasos así genéricos los pueden encontrar si los buscan simplemente en Google. pero digamos que ya más estructurados pues los va desarrollando casi que cada emprendedor. O sea, uno puede encontrar en la literatura y pues en internet los pasos básicos en generalizados que puede tener en cuenta un emprendedor y partir de ahí e irlos adaptando con la información que uno va adquiriendo que está propiamente relacionada con la idea de negocio que uno tiene. Sí, porque obviamente no todas las propuestas de valor van a ser iguales, las ideas de negocio no van a ser iguales y es muy importante ir formándose conceptualmente, informándose en ese contexto particular de lo que queremos desarrollar. Entonces esos son los pasos básicos que pueden encontrar en, digamos que en la teoría o lo que les digo pues en internet. Pero tanto el conocimiento como la experiencia a medida que van desarrollando proyectos o simplemente van desarrollando en el papel su idea, les los puede ir guiando también a complementar esos pasos. Incluso que para eso pues es justamente, eso son la mayor parte de las funciones de los fondos que existen, que fueron los que les comenté y es guiarlos y decirles exactamente cuáles son los pasos que deben ir cumpliendo, irlos acompañando a lo largo de esos pasos. Entonces eso es para que uno tenga una idea y diga, bueno, si puedo, si me arriesgo, si me atrevo, tengo como la base, pero si ya quieren hacer algo muy estructurado, pues obviamente toca dedicarle mucho más tiempo en cuanto a conocimiento, adquirir conocimiento o acercarse ya a las incubadoras o las aceleradoras que existen. Sí señora, nos pregunta también Javier Mauricio Sánchez, ¿considera que la robótica con todas sus innovaciones es realmente una amenaza para el empleo en el corto plazo? Bueno, digamos que si uno lo piensa así como abuelo de pájaro, por decirlo de alguna forma, puede creer que sí, que la robótica y la inteligencia artificial es una amenaza para el empleo, pero si uno lo analiza más a fondo, no es tan cierto y realmente parte de esas estrategias de innovación que muchos profesionales están desarrollando hoy en día es cómo evitar que eso pase y cómo aplicar la inteligencia artificial y la robótica y la automatización de modo que se complementen ambas partes, o sea, que se siga manteniendo la productividad, que se siga manteniendo el avance tecnológico, pero cómo vincular a la gente. Y entonces de ahí es que nace, por ejemplo, la innovación social. Cómo usar esa, de pronto no tanto relacionado con el empleo en la industria como tal, pero sí cómo generar beneficios a la sociedad y a la gente pues en general. Entonces, cómo usar esa automatización, por ejemplo, la inteligencia artificial para generar un valor agregado a la gente y cómo lograr que encontrar cada día más aplicaciones que puedan ser, que puedan ser, ¿qué? De beneficio para la gente. Por supuesto que la innovación pues genera cambios que muchos de ellos van a hacer en el mercado laboral, pero la idea es que la academia instruya a los nuevos profesionales en cómo afrontar esos nuevos retos del mercado. Entonces, ese planteamiento que están haciendo ahorita, lo están haciendo actualmente en los programas académicos, sobre todo de innovación y emprendimiento, y es cómo evitamos que eso pase, cómo seguimos avanzando tecnológicamente, pero sin afectar de lleno a la generación de empleo. Sí, señor, a ver, nos preguntan, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a hacer yo creo que unas tres más. ¿Será posible que las energías, Javier Mauricio Sánchez, ¿será posible que las energías renovables desplacen a las energías fósiles dejando muchos desempleos? Bueno, que las desplacen como tal, no en un largo periodo de tiempo, realmente es mucho todavía, es mucho todavía la influencia que tienen las energías fósiles en el desarrollo económico. y realmente todavía incluso como parte de la innovación también se dedica justamente a mejoras en lo que tiene que ver con energías fósiles. Entonces, aunque se hace cada vez mayor investigación y mayor financiación en innovación que se refiere a energías renovables, todavía se sigue financiando innovación y es totalmente válido en las energías fósiles porque todavía no es posible suplir la demanda de energía fósil con energía renovable, sobre todo pues en ciertos países y en ciertas áreas. Entonces, debe empezarse con una transición y es lo que muchos países están haciendo. Se está incentivando a una innovación en lo que respecta a energía fósil al mismo tiempo se está financiando innovación en energías renovables para en un futuro lograr que sea mayor el énfasis en energías renovables que en fósiles. Pero no es que realmente pues ya vayamos a ver que la va a desplazar y que va a generar un impacto en el mercado laboral. No, realmente incluso la energía renovable está generando mucho mercado laboral. está moviendo mucho la parte comercial, la parte de ventas y cada vez hay más formación académica en ese sentido. Entonces, es una transición y es un balance. Listo, ingeniera. Y la última pregunta, Camilo Andrés Bermúdez. A la hora de emprender es mejor empezar inicialmente solo como ingeniero químico o en un grupo conformado por diferentes disciplinas? Yo recomiendo que sea en un grupo con diferentes disciplinas. Cada disciplina, cada profesión aporta algo que puede ser valioso para el desarrollo y la estructura, el fundamento de lo que es la estructura del emprendimiento. Entonces, claro, yo lo que les decía, considero que los ingenieros químicos tenemos el fuerte de que conocemos varios, conocemos sobre procesos industriales de diversos tipos, conocemos diversas industrias, tenemos, digamos, un enfoque productivo mucho más amplio, pero, por ejemplo, no carecemos de ese enfoque, no sé, administrativo, comercial, financiero, entonces es muy importante tener el punto de vista y el conocimiento de un equipo, que de hecho entre más interdisciplinario lo que les decía, entre más interdisciplinario mejor, porque muchas veces lo que pasa es que uno se basa en lo que uno ya sabe y en su idea y empieza a estructurar todo alrededor de lo que uno tiene en su mente, pensando que es lo mejor, pero, como cada quien tiene una experiencia diferente, cada quien aporta algo que uno no había considerado, entonces es importante que sean un equipo interdisciplinario, obviamente, qué tan interdisciplinario o con cuántos tipos de profesionales debo empezar, depende mucho de la propuesta de valor, que es lo que quiero desarrollar, si quiero hacer algo, no sé, muy enfocado en alimentos, pues ideal si empiezo con un ingeniero de alimentos, entonces sí, va muy enfocado también a lo que quiero desarrollar, pero sí es muy importante ese complemento de conocimientos y experiencias de otras disciplinas. Muchas gracias, ingeniera, una última que nos acaba de llegar, crear empresa de Camilo Andrés Bermúdez, crear empresa debe ser siempre la consecuencia de emprender? No, no necesariamente, digamos que es lo obvio que se le viene a uno a la mente cuando habla de emprender y es la creación de empresa, pero emprender significa, digamos como lo dice el término general, es tratar algo nuevo, algo que no se había hecho y es arriesgarse a hacer algo diferente a pesar de la incertidumbre y de los riesgos. Entonces emprender puede ser, por ejemplo, puede ser un, en este caso yo considero que yo estoy emprendiendo, así yo no tenga una empresa, yo soy ingeniera química y estuve mi, mi mayor experiencia ha sido en manufactura, cuando decidí estudiar mi maestría sobre innovación y emprendimiento, dije quiero darle un giro a mi perfil, quiero tener un enfoque un poco más administrativo, ahora en este momento estoy en, en el ámbito académico, justamente vinculada con el tema de emprendimiento, para mí ese es mi emprendimiento, ese cambio que yo estoy haciendo de pasar de un, un enfoque profesional a otro es emprender, entonces no tenemos que verlo solo como creación de empresa, sino es, es adueñarse de un proyecto de vida diferente a lo que he venido haciendo, hacer ese salto y cambiar ese emprender, se puede emprender en muchos aspectos de la vida, no necesariamente en empresa, pero siempre va a haber una creación de valor, siempre va a haber justamente como la parte como de comercialización de la idea de la innovación, va a haber una creación de valor en emprendimiento, sea en mi vida personal, sea como en empresa, eso es como el diferenciador. Bueno, ingeniera, entonces muchísimas gracias por su tiempo, por este seminario tan valioso, realmente los comentarios que hemos recibido son muy buenos, pues las personas, en nombre de las personas que me están escribiendo también, porque esos comentarios no los leí, pero son comentarios de felicitación y de agradecimiento por este seminario, entonces pues resueltas esas preguntas daríamos por terminado el seminario y muchísimas gracias nuevamente. muchísimas gracias Alejandra, Juliana, los organizadores y a toda la gente que participó, les reitero si tienen alguna duda o si quieren contactarme por algo para que los guíe o los asesoren algo con mucho gusto y estoy a su disposición en caso de que quieran profundizar en algún tema para un siguiente webinar u otra sesión. Claro que sí, muchísimas gracias y a todos los invitamos pues también a que sigan conectados a nuestras redes sociales, nuestra página web y se enteren de las actividades que estamos desarrollando de formación continua. Aprovechamos para invitarlos al próximo webinar que es en ocho días, es el tema sobre responsabilidad social empresarial, en nuestras redes sociales estaremos difundiendo la información completa y la inscripción para que como lo acostumbramos participen en estos seminarios que son gratuitos. Muchísimas gracias y buena noche para todos.